Bueno, el tema que vamos a cubrir hoy es selección de modelos, es un tema en el que yo realmente tengo muy poca experiencia, entonces acepté el reto para mí de tratar de entender un poco más de esto, yo realmente lo he usado poco, pero es un tema muy importante y van a ver por qué, porque tiene que ver con la complejidad de los modelos. Entonces, desde ayer Tau ha mencionado cómo es importante el ajuste de un modelo, pero que ese modelo puede llegar a ser muy complejo. Y desde esa perspectiva, hay que tratar de entender qué modelo sería mejor, entonces con qué modelo se queda. Entonces, esta cosa está evolucionando, ya no nos quedamos solamente con un auce, no sé si acuerdan de esa métrica que se usa como el gold standard, de selección de modelo o de evaluación de modelo, y que si tiene por arriba de punto tanto, ya es un buen modelo. Y en realidad eso es falso. Entonces, el campo ha crecido y va por allá. Vamos primero a hablar de complejidad y desempeño de los modelos, que esto está ligado a los algoritmos, o sea, qué salida estoy obteniendo depende del algoritmo y qué hace cada algoritmo, cómo opera. Y luego vamos a ver algo que tiene que ver con la selección de modelos desde la parte algorítmica o desde la parte de la información. En inglés, el término general es Information Criteria, los criterios de información, que es como toda una rama del uso de la información dentro del modelo o de los modelos, que no es estadística frecuentista, sino que es más bien la cantidad de información que puede arrojar un modelo en función de los parámetros con los que ha sido ajustado y que te arroja. Entonces, cuántas variables, cuántas features, por ejemplo, en Maxent, eso todo se resume en cuánta información hay y a partir de eso yo me quedo con un modelo que idealmente sea más parcimonioso, o sea, que sea más simple. Esto, como les mencionaba ayer, está planteado, creo que en primer lugar, desde la perspectiva de hacer modelos de nicho en 2011, quizás un poco antes, y por ahí hay las referencias en el artículo, pero la referencia en la cual nos estamos basando es Warren y Safer, en Ecological Applications, y los que finalmente han implementado esto como un algoritmo son el grupo de Rob Anderson y por un primer autor, Muscarella, en 2014 lo publican en Methods in Ecology and Evolution con NMVAL, que es lo que estamos usando cada vez más para hacer selección de modelos. Y finalmente, mostrarles un poquito de estas herramientas, a partir de lo que hace NMVAL o NMTUS. Entonces, bueno, la primera idea que hay detrás de esto es, si ustedes tienen un conjunto de variables independientes y un modelo de respuesta, que es lo que estamos haciendo aquí, estimando esas idoneidades de las especies a partir de puntos de presencia y coberturas ambientales, pues podemos tener una cosa de este tipo. Entonces, la pregunta es, ¿qué modelo se ajusta mejor a los algoritmos? ¿Y cómo selecciono un mejor modelo? Entonces, una alternativa puede ser esta, ¿no? Una línea recta sigue bastante bien el patrón de puntos, tenemos unos extremos aquí arriba, otros aquí abajo, y un montón de puntos en medio, y una línea recta quizás no hace tan mal pafero, ¿no? Ahora, otra alternativa puede ser esta, y a lo mejor nos gusta más, es más sub-bilineal, entonces, es otro modelo, si se dan cuenta que son modelos totalmente diferentes. Y una tercera alternativa podría ser esta, ¿no? Que se ajuste, digamos, perfectamente a un camino, un patrón, que siguen los puntos, es un modelo hasta cierto punto perfecto, desde una perspectiva, pero es demasiado complicado, ¿no? Es un modelo muy complejo, si se dan cuenta. Una línea recta es quizás el modelo más sencillo que podemos tener, y este modelo que están viendo ahora en la pantalla, es el modelo más complejo que podemos tener quizás para estos datos, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué modelo es mejor? O sea, ¿con cuál requiere, sí? Entonces, ahí viene el problema de seleccionar un modelo. Un modelo que sea lo suficientemente simple, que me prediga ese patrón que estoy observando, y tratando de predecir, o algo tan complejo como esto. Y hay un reto, además, que es contar con datos independientes, y eso es algo que no creo que vamos a abarcar con demasiada, vamos a ver, exaustivos en este curso, pero tiene que ver con la partición y evaluación de los modelos, desde, digamos que hay muchas maneras de partir los datos y tener datos independientes y demás. O sea, es muy importante esa parte, ¿no? La vamos a ver mañana un poco más, hoy en la tarde también. Entonces, si le echamos ojo con más cuidado a estos modelos y los tratamos de clasificar en cuál es mejor o cuál es peor, ¿no? El primer modelo, el modelo lineal, es quizás un modelo con un error en la calibración, ¿no? Es un, de esa parte, ahí luego Tom le va a ayudar a explicar un poco más. Es un modelo que tiene un error moderado en la calibración, y el tercero puede ser un modelo perfecto, ¿no? O sea, va siguiendo perfectamente esta nube de puntos que tenemos, ¿sí? Entonces, se pierde un poco de información aquí a partir de este modelo, la distancia del modelo, ¿no? La línea recta se separa más de nuestras observaciones. Entonces, ahí es donde viene ese balance entre un modelo que sea más sencillo, pero quizás se ajuste mejor a las observaciones o a algo muy complejo, pero que cueste demasiado replicar en la naturaleza, ¿no? Entonces, aquí quizás es el llamado, y lo que me parece más importante en un principio en esta clase es ¿qué forma tendrían los nichos, no? Ecológicos, cuando pensamos en un nicho ecológico, o sea, ¿cuál es el modelo ideal de un nicho ecológico, de una respuesta biológica de las especies al ambiente? Entonces, nos podemos regresar, podemos pensar si es una respuesta de este tipo, o de este tipo, o de este tipo, ¿no? Como lo planteamos ayer, esas curvas binodales, ¿no? O si es una gaussiana, es una elipse, o es algo muy amorfo, muy sobreajustado, ¿no? Y eso es quizás la discusión que más me importa que rescaten ahorita, o sea, desde la perspectiva de tener un buen modelo para predecir un nicho ecológico, pues podemos tener respuestas muy complejas, como lo veíamos en la tercera figura, ¿no? Pero que estos algoritmos actualmente nos permiten reproducir estas respuestas muy complejas, pero que no se ajustan muy bien a entender el nicho fundamental. Entonces, otra vez viene el reto de entender, es algo que ahorita que mencionábamos el ejemplo de la mariposa monarca, y si el nicho fundamental se podría parecer a un elipsoide o a una trayectoria, yo creo que es una pregunta muy interesante, pues de seguir discutiendo, ¿no? Pero pensemos que un modelo de un nicho fundamental podría ser una forma de este tipo, un envolvente, una forma muy compleja, pues a lo mejor no se ajusta lo suficientemente bien, o es demasiado compleja para un envolvente más sencillo, ¿no? Por otro lado, respuestas que son más simples, ¿no? Pueden ser más apropiadas para ese esquema del nicho fundamental, que es lo que acabamos de decir. Y entonces, desde esta perspectiva de comparar respuestas simples o complejas, vamos a poder enfrentarnos, vamos a enfrentar al reto de qué es lo que estarían haciendo los algoritmos, ¿no? Y seguramente podríamos pensar en la necesidad de enfrentarnos a datos incompletos, o incorporar información incompleta, incertidumbre en las inferencias que se hagan, pero con respuestas simples, ¿sí? O sea, el costo de no ajustar lo suficientemente bien a los datos observados, pero con una forma más sencilla, ¿no? Y ese es quizás el principio que hay detrás de seleccionar modelos a partir de esto que les decía, es Information Criteria, o los criterios de información, ¿no? Ya no es el AUC tradicional, ahora es cuánta información hay en el modelo, cuántos parámetros tiene el modelo, y entonces un modelo más sencillo, más parsimonioso, puede que sea un poco mejor. Esta lámina la pongo para que vean, pues que hay múltiples respuestas dependiendo de los algoritmos, ¿no? O sea, algunas distancias sencillas, como la distancia euclidiana, o la cajita del geoclidium, Majalanobis, que considera las covariancias, ¿no? De las, de los, entre las nubes, de los ambientes que se están considerando, o tenemos algo como GAR, ¿no? Otras cosas. Entonces, lo que ven aquí son, en rojo en este caso, en verde los puntos que se usan para calibrar los modelos, y en azul, en distintas tonalidades, las superficies de respuesta, que para dos dimensiones arrojarían estos algoritmos, ¿no? Entonces, lo que están viendo ahí es, pues que hay una gran variedad posible de algoritmos y de respuestas a su vez. Entonces, ya no es solo el reto de, me quedo con un solo algoritmo, sino que puede haber varios algoritmos, y cada algoritmo hace cosas diferentes, ¿no? Entonces, esa es, pues, la naturaleza de los algoritmos y de los posibles modelos que estamos obteniendo para caracterizar un nicho. Entonces, como ven, pues puede ser complejo ya desde aquí, ¿no? O sea, ¿con cuál nos quedamos? ¿Cuál sería mejor? Y eso es lo que queremos aterrizar hoy día. Bueno, aquí está, está este antecedente que platicaba Town ayer en su introducción, el artículo del 2006, en donde evalúan a un gran conjunto de algoritmos que están aquí en sus acrónimos, en sus nombres, ¿no? En esta gráfica, es este paper del 2006, primer autor, Eric, ¿no? Y evalúan a los modelos utilizando la métrica que es más popular, que es el área bajo la curva, y, pues, hay algunas regritas, ¿no? Entonces, si el AUC va, en principio, por arriba de 0.5, es mejor que el azar, y entre más alta sea, mejor. Pero, bueno, les pongo esta lámina, pues, para que vean el mundo en el que nos movemos con respecto a la cantidad de algoritmos que hay, y la diversidad de respuestas que tienen. En este ejercicio, pues, se acordarán que lo hicieron para 226 especies, en seis regiones del mundo, son algoritmos de solo presencia, y se evaluaron con datos independientes que ellos dejaron afuera. Pero, bueno, la naturaleza de la complejidad de los modelos también se puede pensar desde acá, ¿no? Hacen cosas distintas, sus respuestas son diferentes, se dice que algunos son mejores, otros son peores, ¿no? Esa discusión que ya vimos ayer, que no necesariamente es la correcta. Y en particular, nos vamos a concentrar en el máximo, que es con lo que vamos a trabajar, y es con lo que más hemos estado discutiendo, y para simplificar este asunto. Entonces, vamos a dejar atrás a otros algoritmos, solo les quería enseñar que hay una gran diversidad de respuestas, también dependiendo del algoritmo, que eso nos puede complicar a más las cosas, y, pues vamos a ver un poquito de Maxent, un resumen, un chiquito de lo que hace. Mañana me viene Rosario Langrave, y nos va a explicar con mucho más detalle qué es lo que hace este algoritmo. Y eso me gusta mucho, porque seguramente lo que verán aquí conmigo son más palabras, letras, y con ella vamos a ver un poco más fórmulas, y yo espero que eso ayude con lo que han mostrado tan antes. Y veamos hoy en la tarde, pues esto quede un poco más claro. Entonces, ¿qué es lo que hace Maxent? Cuantifica la relación estadística entre variables predatoras en puntos de presencia, que son nuestras observaciones, con un entorno, en una región dada. Entonces, ¿cuál es esa región? Idealmente, la N, el diagrama BAM, y es el reto de cómo diseñó la N. Entonces, vamos a ver en un par de lácteos más adelante, que la N es muy importante desde Maxent, o sea, desde la perspectiva de este algoritmo. Vamos a ver por qué. Estas relaciones se restringen por varias transformaciones que en el algoritmo, ¿se acuerdan? Hay dos features. Cuando ustedes van a Maxent, en la primera ventana que se abre cuando hagan un programa, están cuatro features que hay ahí, ¿no? Son más, son estas que están acá, ¿no? Inclusive para... Y esto le da flexibilidad y puedes ajustar modelos complejos a los datos observados, o sea, depende de cómo, qué features uses, qué características uses para ajustar a los datos, ¿no? Si es una forma lineal o si es una forma cuadrática, estas que están aquí, o si es un producto, o si es un umbral, o si es un hinge, ¿no? Una bisagra. Esto es lo que usa Maxent para ajustar los datos. Entonces, nosotros podemos escoger el for que utilizaría todos y seleccionar cuál es mejor y cuál se ajusta mejor a los datos, o podemos seleccionar con cuáles queremos trabajar, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven aquí, pues es que hay una potencial, gran complejidad en ajustar los datos que tenemos observados, ¿sí? Entonces, Maxent busca la idoneidad marginal para cada variable y que se ajuste a los datos empíricos nuestras observaciones, Nuestras presencias. Pero esto lo hace bajo dos condiciones. Una, que sea máximamente no informativa por fuera de los datos empíricos. Ahí es donde está el principio de máxima entropía. Nuestros datos observados, estos datos empíricos, son las observaciones y son los que dictan cuál es la media de las condiciones ambientales que tenemos, ¿sí? Nuestra especie está aquí, está aquí y está acá. Esos tres puntos que acabo de dibujar en el espacio geográfico, si yo les saco sus condiciones ambientales, abióticas, pensemos de manera muy sencilla, en clima, vamos a tener la media. Entonces, Maxent lo que usa es ese valor de media, ¿no? De medias, las condiciones ambientales, las contrasta contra un entorno. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Y lo segundo, que tenga la media igual a los datos empíricos, ¿sí? Porque esos datos empíricos observados son los que le están diciendo al algoritmo, pues esta es la tendencia de la ironidad de la especie. Ahora, todo eso lo hace utilizando estos features de aquí. Entonces, evalúa internamente cuáles features hacen una mejora en el modelo. Aquellos que no, pues no van a tener un impacto en la calidad del modelo y otros sí serán seleccionados. Eso se lo dejo a Rosario para que lo veamos con más detalle mañana. En términos gráficos, esto es lo que está haciendo Maxent. Ustedes tienen condiciones ambientales, ¿no? En este extremo izquierdo, temperatura y precipitación, dos variables que usamos todo el tiempo. Luego tienen las observaciones de su colecta, y el entorno. Entonces, el entorno, idealmente, recuerden, tiene que venir del área que diseñamos como M. ¿Sí? El entorno en inglés es este background que está aquí. Nosotros podemos diseñar sesgadamente cuál sea ese entorno o podemos dejar que lo haga por default y por default utiliza 10.000 puntos, ¿no? De la región M. Esta combinación para las presiones de densidades, ¿no? De densidad de probabilidades. Entonces, ustedes pueden ver que para las combinaciones de temperatura y precipitación que hay aquí de nuestras dos variables originales, la idoneidad o la densidad de observaciones está sesgada hacia esta región de acá, pero no está en estas zonas de aquí, ¿sí? Y el entorno este que está aquí es diferente. Entonces, lo que Maxente está haciendo es el contraste entre estos puntos observados de la presencia de las especies pero ya en un contexto ambiental y el entorno. Y esta es como la formulita, es, ¿cuál es la probabilidad de que se den la presencia de la especie dado el ambiente? Entonces, estamos contrastando esta gráfica de arriba contra esta gráfica de abajo, ¿sí? O sea, en esencia eso es más o menos lo que hace Maxente y yo espero que lo podamos entender mejor mañana. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este denominador que corresponde a este entorno, si es muy grande o es muy chiquito, pues va a tener un impacto inmediato en el resultado del modelo. Por eso, que diseñar una M es muy relevante, ¿no? De dónde se sacan estos entornos es determinante para lo que se pueda observar en el modelo, en este algoritmo. Y hay cosas que nos importan más desde la perspectiva de la complejidad de los modelos, que son estas que están aquí. Para evitar un sobreajuste de los datos, usa un proceso interno que se llama regularización y el default en Maxente es un valor que es uno, ¿no? Y este valor es el que regula otras cosas dentro de Maxente, lambdas, betas, que hay ahí que son parámetros internos en todo el proceso de la estimación de la idoneidad. Este proceso de regularización restringe las distribuciones en un intervalo alrededor de la media empírica. ¿Recuerdan que mencionamos eso al principio? ¿No? Entonces, no es exactamente igual, pero está alrededor. Entonces, si yo le doy un valor de regularization multiplier, que es lo que está aquí muy grande, hace que los datos alrededor de la media sean muy laxos, o sea, puede ampliar el ajuste del modelo. Si el valor es por abajo de uno o muy chiquito, este ajuste sobre los datos empíricos va a ser muy sobreajustado sobre los datos, ¿sí? Entonces, dense cuenta que cambiar este valor está teniendo un impacto tremendo en lo que esperamos del resultado del modelo. O un gran sobreajuste si el valor es chiquito o una potencial distribución mucho más. Entonces, es un parámetro que podemos, que rara vez explorábamos, ahora lo estamos empezando a hacer más, pero que digamos en general rara vez exploramos como investigadores, como experimentadores en el modelado de nicho, pero que es muy importante y que los arreglos de los datos empíricos y ambientales van a tener diferentes respuestas. O sea, cada especie podría ser o debería ser evaluada individualmente y no por default. Eso es a lo que voy. ¿Cuál sería el ejemplo de utilizar por arriba de uno, por ejemplo, de un pez en el país? ¿El pez es de amplia distribución, resilientes, con una capacidad en rara? Mira, yo no sé si me ocurre a ver que digan a Yatown y compañía, pero una puede ser esa y la otra es si tú piensas en un modelo más ajustado a tus datos va a ser mejor para tu experimento o no. O sea, la verdad es que un poco la idea que hay detrás de esta selección de modelos es ver qué combinación de parámetros es de uno de ellos te arroja un mejor ajuste. ¿No? Y Ángel que está allá nos puede ayudar a crear en general tu distancia separada sobre el y tiene que ver con la naturaleza que hay en la variedad de los aleatorias. Entonces, tú pilas juntos y tú conoces tu especie, por ejemplo, una cica, una cica de los clavos, por lo tanto, la variante de las variantes de los aleatorias de los clima de las cicas de los clavos porque no está en todos lados. Por lo tanto, la restricción que tú le estás ajustando tiene que parar mejor porque si tú estás en la situación militar la responsabilidad hacia todos lados va a ser tu sobrepedida y tú de entrada sabes que no va a en todos lados. Pero eso es cuando la ARN la levantó. Por el caso que es la cica que viene muy tarde ¿dónde es el caso otro? Ajá, pues es de inclusión restringida y es igual el modelo de los relativos justamente que es lo contrario y yo quiero mandar a un lugar donde no se puede estar muy bien pero quiero traerse algo de un traer relato a la comunicación y algo de un traer y digo quiero que me guste el escrito de mapa donde puede estar este dicho que nos vamos a ver por las condiciones de este dicho entonces lo que dice que nos relato la constitución de la de la constitución de la cultura y busca toda la constitución de felicidad y entonces al comparar lo que voy a ver es que me voy a parecer demasiado a mi parte lo cual también tiene un imprescindible mala situación pero no no eso es como el opuesto a los modelos que pasamos en proceso acá tú supones que todo el tiempo es accesible entonces haces tu mapa de riesgo y todo de rojo y a veces tú ves eso es mapa y eso está mal por lo que es la humanidad que estás usando esa no está más hipónea para su deprede para no hacer ahí pero eso depende de si tú quieres hacer lo contrario porque quieres hacer lo contrario pero si necesitas la constitución va a montar todo y vas a ver todo sentidón es eso normalmente pues no necesariamente porque el que lo suavice lo suavice con probabilidad no que todo lo quita del mismo color ah no pero al final que tú lo que lo que percibo todo esto es yo creo que en función de la historia natural de la especie cuál es la especie pero al final lo que lo que he entendido es está bien hacer tú el ajuste de RM en función de esa historia natural pero también hay un proceso que vamos a ver ahorita que a partir de la información de criterios puedes ver cuál es el mejor ajuste entonces ahí es donde no me queda del todo claro si el modelo va a ajustar mejor porque son cicadas o no independientemente de que tú consideres la historia natural pero de alguna manera puedes ver cuáles parámetros pueden ser mejor para esos puntos que tienes y en ese sentido pues sí si tú tienes cicadas las poblaciones están restringidas y vamos a ver qué parámetro de regularización funciona mejor pero yo creo que hay que hacerlo pensando en explorar una gama amplia de estos parámetros y que tú tomes después la decisión de cuál y por qué o sea una cosa es que tengas una IC o una UC de X valor y después tú interpretas esa salida es algo que nos pasa todo el tiempo los parámetros pueden ser muy buenos estadísticamente hablando pero el resultado en el mapa en la geografía es horrible entonces yo creo que es una combinación y es mucho otra vez estar detrás del experimento del modelo ese va desde 0 hasta más del N lo que pasa es que el default ahorita vamos a ver pues esto es 1 y esas son cosas que están en accidentes de antaña y por qué están ahí porque ellos a partir de esas 226 especies sacaron que esos parámetros eran buenos como default ahorita vamos a ver se sobreajusta y si lo hacen más grande se hace más más grande o sea hay un impacto muy rápido nada más de cambiar un parámetro el máximo y esto va en combinación de los features que vimos al principio bueno este proceso ya vimos que restringe hace más laxo o más restringido a los puntos observados es un coeficiente que actúa sobre todos los valores individuales de la regularización lo vamos a ver con más detalle mañana en la fórmula Maxent algo importante es que penaliza la inclusión de parámetros con poca o nula ganancia del modelo o sea si realmente no hay una ganancia se acuerdan que cuando están poniendo Maxent el gaming o sea qué tanto mejora el modelo porque está probando la combinación de features con las variables ambientales y ya obviamente nuestros datos de presencia que le dicen cuál es la media de las condiciones pero si no mejora el modelo lo penaliza es decir ese es un parámetro que no le funciona lo hace a un lado entonces no estaría incluido en un resultado final en la fórmula final finalmente Maxent da pesos a las variables y features utilizadas que eso es parte del juego aquí hay una formulita que tiene que ver con la constante de normalización es esta que está aquí lo que están viendo aquí abajo y aquí ustedes recordarán que hay un vector de betas que son estos coeficientes y un vector de características estas características son esos features que veíamos y los coeficientes que afectan esos features o sea es una manera diferente de ilustrar lo que estamos hablando como ciertos parámetros afectan y están combinados internamente entonces otra vez lo voy a dejar para verlo después a partir de entender nosotros que la Z son los ambientes y que esos ambientes están en este proceso de ajuste a través de máxima entropía en Maxent podemos entender pues que realmente hay un impacto muy grande del área de calibración en el modelo otra vez para reforzar esta idea de que la M es crucial al menos cuando usamos este algoritmo ¿sí? ¿por qué? porque la M finalmente dice cuáles son los entornos y los ambientes que se están considerando si usamos todo el mundo o usamos solo México ya la eliminación de valores es muy distinta bueno aquí está otra vez ¿no? estos valores que usa Maxent son valores que fueron predefinidos como les decía a partir de ese conjunto de especies original en el que trabajaron Phillips y compañía 206 regiones ¿no? 226 especies y lo hicieron fíjense entre utilizando registros de presencia de 2 a 5.822 puntos y entre 11 y 13 variables entonces eso fue lo que ellos usaron al principio y de ahí vienen los valores de default entonces la pregunta es oye esos valores de default realmente le corresponden a mi ejercicio de modelado en México o en Oaxaca o en otra parte a lo mejor no entonces de ahí que jugar con parámetros y combinaciones sea más cruda y ustedes los pueden cambiar ¿no? entonces hacia allá vamos ¿no? entonces Maxent durante la calibración del modelo utiliza esta sintonización junto con una penalización de la que ya hablamos por complejidad para desechar variables y no producir un sobreajuste o sea todo está en función de si predecir una cosa que esté alrededor de la meta de las condiciones ambientales pero como lo hace es algo que queremos evaluar ¿sí? y a partir de seleccionar el modelo entonces este es el parámetro de regularización del que hablamos y queremos evitar un sobreajuste pero también una cosa que sea poco útil porque es demasiado amplia la predicción ¿no? entonces es ahí donde está el reto de seleccionar un mejor modelo entonces habiendo dicho eso ¿no? pensando un poquito más en Maxent como lo acabamos de hacer viene la propuesta de oye AUCE no necesariamente es la mejor alternativa para evaluar un modelo que hay cosas mucho más complejas que no son detectadas en ese tipo de métricas ¿no? y podemos entonces de aquí bueno viene ese viene ese paper de Warren y Safer ¿no? usar otros criterios de comparación y selección de modelos como son estos que les decía el AIC corregido para pocos datos por eso se llama AIC C y el Bayesian Information Criteria hoy vamos a ver un poquito más de eso sobre los tradicionales el AUCE sobre los datos de calibración no sobre los datos de prueba ¿no? que es lo que usualmente uno es usado en el tiempo estos otros dos criterios que están basados en información de criterios ¿no? proveen otros criterios para seleccionar modelos y su complejidad si un modelo es muy complejo acuérdense estamos como violando la idea de la parsimonia y pues a lo mejor no es lo mejor para quedarnos a trabajar con ese modelo ¿no? se evita hacer comparaciones una de las ideas detrás es evitar hacer comparaciones pareadas o anidadas y se comparan todos los nuevos candidatos en conjunto o sea podemos ver cuál es el valor que le toca a cada uno de likelihood de máxima de velocimilitud su correspondiente A y C ¿no? y a partir de eso ordenar bueno cuál es el que tuvo un valor menor de A y C que sería entre el más sencillo y quizás ese sea el candidato seleccionado se calcula la velocimilitud en inglés es likelihood de estos criterios de información de todos los modelos y se ordena por lo que les comenté ahorita el tamaño absoluto de ese resultado por ejemplo de un A y C no importa ¿sí? porque todo está en función de las diferencias o sea nosotros podemos poner la especie que tenía Tama hace rato que era garabata ¿no? y correr N modelos para esa especie entonces no hay un valor de A y C de Acaica ¿no? que sea el óptimo sino que todo está en función de cuál va a ser mejor el valor más pequeño y a partir de ahí se ordena ¿sí me explico? pero ahorita lo vamos a ver en la tabla así algunos de ustedes me imagino que ya han usado el criterio de Acaica entonces pues esto es nada más como cómo se implementan estos criterios para los modelos de nicho en teoría pues deberían preferirse modelos que ajusten a los datos al mismo tiempo que penalicen los parámetros innecesarios que es algo que hemos estado diciendo muchos parámetros es un modelo muy complejo no nos conviene estos criterios aquí hay algunos el Acaica el Corregido y el de Vallesiano se basan en cuantificar la distancia esperada entre un modelo particular y un modelo verdadero que lo vamos a ver lo que hicieron Warren y Seiber ellos tenían un modelo teórico que era el verdadero y contra ese están comparando otras parametrizaciones de Maxent entonces ellos tienen la verdad absoluta el modelo que sería correcto y ese es mi parámetro o sea el modelo con el cual voy a comparar en general no estamos hablando de si el modelo es significativo o no ya no es como esa parte de estadística frecuentista sino que se trata en cuál es el que tiene el mejor valor de ASE en este caso o sea no es que sea un valor de P determinado sino que es cuál es el modelo menos complejo esta pregunta es que